Y el soberano es para... ¡Carolin Aquino! ¡Carolin Aquino también ganó en este mismo temblor en el año 2021! En medio de estos trastos que vivimos Que uno ha despertado Por favor ¡Ay, qué emoción, Dios mío! Gracias, gracias Papá Dios A Croarte Cervecería Nacional Por este reconocimiento que dedico desde mi corazón A todas las que somos madres de niños con autismo En la República Dominicana Que nos levantamos todos los días a trabajar A enfrentar las adversidades que presenta nuestro país para nuestros hijos Seguimos esta lucha por ellos Gracias, bendiciones Aplausos ¡Gracias! Gracias